Con un llamado a defender los bosques de Ollamela y luchar contra el cambio climático, artistas plásticos de varias partes de México inauguraron la exposición Monarcas, el arte de la metamorfosis. En el Museo de Arte Virreinal se exhiben las piezas en las que se destaca la defensa de la mariposa monarca y su estado de vulnerabilidad por los cambios en el medio ambiente y la devastación de los bosques en México. Esta exposición se ha presentado a nivel nacional en diferentes recintos y la idea de este proyecto es que por medio del arte nosotros promovemos uno de los proyectos más importantes que es el rescate de los bosques de Ollamela en el país. Bien, ¿por qué son tan importantes los bosques de Ollamela? Bueno, los bosques de Ollamela lo que ustedes saben y es lo más conocido que sabemos es que son el hogar de las mariposas monarca en la invernación que se da cada año. Cada año las mariposas monarca vienen desde Canadá a México a invernar, a reposar y pues bueno, ahorita en estas épocas comienzan poco a poco a migrar y regresar de nuevo a Canadá. Desafortunadamente en los últimos 75 años los bosques de Ollamela se han deteriorado. Este proyecto es realizado desde hace 5 años por Monarca, un grupo de artistas y ambientalistas que a través del arte promueven el rescate y preservación de los bosques de Ollamela y las mariposas monarca. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.